Redacción en el show Don 19 agosto 2018 2051 foto propiedad de, arroba Selena Gomez Selena Gomez presumió en redes sociales que se tatuó junto a su mejor amiga, Courtney Barry, dando de que hablar entre sus millones de seguidores de, Instagram. Barry y la estrella del pop optaron por tatuar un número uno en la parte derecha de su estómago, casi a la altura de las costillas. Mi número uno, eres una mujer increíble. La forma en que manejas los momentos más difíciles de la vida es indescriptible y elegante. Que te conmuevas por las historias más pequeñas es simplemente desgarrador. Regalas tu perfume si alguien te dice que hueles bien, además eres jodidamente graciosa y siempre luces firme en tu fe, eres una hermana cariñosa, una amiga increíble y una hermosa hija, tú eres la definición de una bebé tiernamente hecha, escribió Selena Gomez en la leyenda de la imagen subida a Instagram. Cabe mencionar que hace unos meses Selena recibió un riñón no de Courtney Barry sino de Francia Raiza. ¡Gracias!